Tauro Con todo lo que podamos Estamos disfrutando esta plática Muy amena con nuestros amigos De esta nueva obra de teatro Que se llama Parásitos Post Mortem ¿Qué tal el nombre? Y bueno, nos acompaña Tatiana Tatiana del Real, bienvenida ¡Qué guapa está! ¡Qué guapa! ¡Pero qué lindo! Siento que no me arreglé Para quien no la obje, Mari Boquitas En la película Glory ¡Qué grande! Por acá está Tauro ¡Hola, hola, hola! ¡Qué guapo! ¡Qué interesantes brazos, eh! ¡Sí! Está buenísimo Y bueno, a mi izquierda Talentoso, guapísimo y bellísimo Fernando Sanzone ¡Bravo! ¡Muchas suerte! ¡Hartos fans! Todo el día Así de, güey, va a estar Fernando en tu programa Y yo sí Bésalo por mí, yo encantado Me dijeron, tócalo a todo el... ¡Ah, bueno! Pues adelante ¡Nadie ha dicho nada de mí, eh! ¡Y saludos a Tatiana! ¡Qué poca! Y le ofrecen un aguito a Tatiana ¡Y qué bueno que va Tatiana! ¡Qué malo! No, no es cierto Pero sí, eres un... ¿Qué eres, hombre? Pues qué bueno, qué bueno Lo principal de todo esto... ¿Usted se fue a encuilar allá? ¿Al tenis? Y puff Y puff Ya está de movido, eh Lo vieron en la sombra roja de... Me contaron Que llegaste guapísimo en traje, sí Que llegué guapísimo Justamente, justamente Pero pues así... Estamos en todo, Sensores Sí, sí Aquí no te escapas En todo ¡Ay, qué miedo! Y ya que entraste tú de VIPink También otra vez escaparé No, no, no No, ya llegaste Ni modo Ya eres de la familia de VIPink Cuéntanos, por favor, Tatiana ¿De qué trata esta obra Que se llama Parásitos Postmortem? Bueno, no les puedo contar mucho, ¿verdad? Porque la tienen que ir a ver Pero quiere... Habla sobre cómo las personas Nos comportamos con muertes A nuestro alrededor O sea, que siempre hay muertes A nuestro alrededor Este... Son... Creo que cuatro o cinco historias Que se enlazan Entonces sí tienes que ver Toda la obra para cacharla Eso es lo padre Que está muy interesante Porque poco a poco Vas encontrando cosillas ahí Padres La obra está increíblemente bien escrita Los actores están increíbles De verdad El director Nos queremos un chorro Y este... Hicimos un gran equipo A mí en lo personal Que yo nunca había hecho un teatro así Me han apoyado muchísimo Y he crecido personalmente Y profesionalmente mucho con esto Yo tuve la oportunidad de verte Estuve apenas la semana pasada Y tu personaje Tus personajes Me sorprendieron Porque hace dos personajes ¿Qué tan difícil es? Porque son dos completamente diferentes Y estás ahí mismo Sí La idea es que no se parezcan, ¿no? Básicamente Que no nada más sea el vestuario Sino cambiar todo Corporalidad Voz Sí, sí, sí Estuvo cañón Una creación de personaje Exactamente Muy bien lograda Y con una buena dirección Y con buenos compañeros También Todo tiene que ver Una vez me tocó hacer tres personajes Y eran dos niñas de doce Se rifó Entonces el que no se parecieran Una con la otra Fue lo más complicado Pero creo que cumplimos, ¿no? Oye, pues ya deberías hacer casting Para esta telenovela Lazos de amor Que regresa Como tres gotas de agua Como tres gotas de agua Viste que le quitaron a la ciega, ¿no? Porque Sí, que va Que va a poder hacer una ciega Que va a tener otro Coja 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 Discapacidad ¿Cómo? Pues que coja Pues que rico O que es coja Hablando de eso ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien Pues feliz de presentarles Esta maravillosa obra Realmente Que no paras ¿Cómo le hiciste? Pues nada Pues son regalos Que nos da el universo Y pues una cosa fue enlazando A la otra ¿No? Lo que había hecho Era pura comedia Y esto fue un gran regalo Porque es una pieza Con tintes melodramáticos Y pues a nosotros Como actores Nos da la oportunidad De crecer Porque no No es un personaje Que llegas Y puedes llegar a jugar Ni nada Sino que realmente Necesitas como una concentración Para contar esta historia Porque pues fácil no es ¿No? Aquí no hay nalga pelona Entonces Aquí no hay nalga pelona Aquí hay corazón pelón Y hablando de eso Espera Espera Porque Si tienes razón Esta obra No es para ver una vez Es para ver más de dos veces Porque te caen Exactamente Tienes que ir Hilando Dices Te saca de onda Al principio De balance Y dices ¿Qué tiene que ver esto Con aquello? Y después Conforme va pasando la trama Vas como uniendo Todo Eso está muy padre Porque la obra No está escrita De una manera cronológica Ni está montada De una manera cronológica O sea Con el tiempo real Es como un rompecabezas Que al final El público es el que se encarga Como de armar El rompecabezas Y armar la historia Es una obra inteligente Y eso está bien padre O sea No te lo dan ya digerido Ya procesado Tú lo empiezas a procesar En tu mente Lo cual se pone interesante Porque Te sientes embutido Te sientes parte de la obra Salchicha Sí Tocineta Hay obras que te dan una flojera Y de repente Los temas de la muerte Ni nombre Ni nombre Ni nombre Y si te duermes Hago una llamada ahorita Qué tonto eres Y te duermes ¿Verdad? Pero esta es inteligente Y dinámica ¿Sabes también qué pasa? Que creo que la obra Trata un tema Bueno Trata varios temas Ahí muy profundos Que es esta onda De la muerte De cómo nos relacionamos Con la muerte De un familiar De amigos De gente cercana De esta onda Del terrorismo De cosas muy contemporáneas Que están sucediendo Pero al mismo tiempo Se pone tan denso Que necesita escenas Que sean terriblemente cómicas Y todos los personajes Y todos los personajes En algún momento Tienen escenas Que son Humor negro También Y es como una válvula De escape De todo lo que Todo lo que se está Concentrando Es como ¿Cuántos personajes Haces tú? Yo dos Dos Sí, sí, sí Un enterrador Y un terrorista ¿Cuántos somos en escena? ¿Cuántos? Somos Ocho Somos como ocho Más o menos Pero nunca estamos Los ocho en escena Máximo estamos Dos Dos Al final Al final creo que hay seis Que es como la parte final Pero nunca Nunca estamos los ocho juntos Que el desenlace Es increíble O sea Ya que ves todo Y de repente Escuchas los monólogos finales Te cae el veinte De muchas cosas Y personalmente Para el público También dicen Órale Sí le aprendí Y todo Y además Bueno ojo Que la televisión Hechizas bastante bien El cine también hechiza Pero el teatro No El teatro no Ay gracias amiga Recuerde que estoy el sábado En La Pastorela Mi primera obra Ay Sí Ahí ojo O sea Sí Ahí hay que estar ahí Sí Ahí vas a estar ¿verdad? Ahí voy a estar Invítame Ya estás Órale Pero no es tu primera obra Sí claro Ya habías estado No wey Todo el peso Es que aquí sí hablo Dice Aquí está la carta Aquí está la qué ¿La qué? Fue un favor en silencio El teatro Llega el silencio Lo hizo a cristal En teatro Lo veía Oye Fer ¿Y tú cuántos personajes haces? Yo tengo dos personajes Que es Santiago Que es la primera historia Y luego hay un personaje Incidental Que es el doctor ¿No? Que es una de las escenas Para suavizar Sí Lo tienen que ver Está genial Pues realmente Todos Monologazo Todos estamos muy bien ¿No? Que caímos en un equipo perfecto Nos dirige Darío Rosales ¿No? Y están nuestros otros compañeros ¿Quién es tu esposa? Sol Méndez Roy Qué bruta Qué guapa Qué belleza No, no la he visto las dos Los brazos ¿De quién de San Sol? No Sol Méndez Roy Además de yo Está Sol Méndez Roy Que es una gran actriz Está buenísima también Sí Está buenísima ¿No? Que anda en Cancún ahorita Que anda en Cancún Porque la habíamos invitado Pero pues no No pudo venir Ay hijos Me voy a Cancún Lo siento Ahí se ve Ahí me saludan a Ruberle Pero pues lo más importante de esto Es que vayan los miércoles A las 8.45 ¿Dónde? Pero hay un problema Que les quedan pocos días Que nos quedan pocos días ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así son las obras de teatro Cumplen un ciclo Nosotros ahorita Esta obra habla de temas Muy contemporáneos ¿No? No se la pueden perder Es una obra bastante digerible Y lo mejor de todo Es que se pueden sentir Identificados En el sentido de que Lo que puede ser Lo que vean en la televisión ¿No? Lo vean ahí reflejado Porque es una obra mundial No estamos hablando Solo de México O de París O de Siria Sino que estamos hablando De un tema mundial Y como Y como cada Cada ser humano ¿No? Estos personajes Cómo se desarrollan Después de la muerte ¿No? ¿Cómo interactúan Entre ellos? Y pues realmente Es un teatro interesante ¿No? Estamos en el foro Shakespeare A las 8.45 Espacio Urgente 2 Que déjame decirte Ah es en la arriba Que yo he estado haciendo Mis pesquisas Sí Y me dijeron Gente del mismo foro Shakespeare Que la obra de ustedes Ha tenido un éxito Arrollador ¿En serio? 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 Oye ¿Qué más vas a hacer Después de esta obra? Yo se estrena una película Que hice hace cuatro meses El próximo año Se va primero al Festival de Guadalajara Y se estrena por ahí de mayo Se llama Mola y de Olla La tienen que ver Está increíble Está Héctor Bonilla Arcelia Ramírez Pilar Ishkic Puro grande Puro pesado Tú tienes a Pilar Ishkic Y nosotros a Pilar Inca Ah exacto Entonces la tienen que ver Cuando escuchen Mola y de Olla Por favor la van a ver Y este Por lo mientras Nomás O sea Seguirás cargando con el personaje De Mari Boquita Seguir toda mi vida Seguiré cargando La tengo aquí La tengo marcada Es que lo hizo muy bien Yo tengo Ajá Es lo que te iba a decir Eras una copia De verdad ¿Cómo la estudiaste? Sí Pero no No me No podía conocerla Entonces Pues me aventé YouTube No ya la conocí ¿En serio? Ya que salió la peli Fui a Los Ángeles Nos juntaron en un programa Y la conocí Así como dos gotas de agua Y le encantó Bueno Le encantó mi participación Me dijo que gracias a mí Que lo había hecho bien Ella ahorita era más querida Por el público Sí Y yo no Pues qué padre ¿no? Pero sí fue todo YouTube Sí o por ti No no Yo la adoro La adoro Aunque por mí Guau La adoro Es una tipaza A mí me quieren más Es una tipaza Yo la adoro Pero Pero sí La neta es que Pues al público le gustó mucho Y solo fue YouTube Te lo juro ¿eh? O sea Ahí vi entrevistas Boquitas pintadas Sí Conciertos Todo Y de ahí Y ya te volviste fan Des treinta y siete En ¿Qué es? Colonia Juárez Claro El que está ahí Por zona rosa Romeo y Julieta Ya lo fui a ver Ah ¿Y eres Romeo? Está muy padre ese forito Sí Romeo y Julieta De bolsillo Se llama Es una obra de un escritor argentino Muy joven Y son dos actores Ya vinieron aquí Haciendo todos los personajes ¿Ya vinieron? Los dos anteriores Rados Marcos Rados Así es Y Mariano Ruiz Te estudiaron en el CEA Es donde está la protagonista de tu vida Obvio no No Estuvieron ahí Alguien dice obvio no En Casa Azul En Casa Azul Sí Nos contaron Hombre que una memoria Mariano Ruiz Qué bárbaro Mira Me acuerdo que vinieron Bueno ellos son Ellos son un elenco Y Joan Santos y yo Somos otro elenco Y nos vamos a alternar ¿Qué días están ahí? Sábados a la una Que es en el forito Donde está la protagonista de tu vida Sí Nos mandan de la escuela La de Marco Mejía Que vinieron Voy a ir a verte bombones Y yo pues ahorita me tocan Vacaciones Después de todo este tiempo Agradezco todo lo que trabajé este año Qué bueno A tus pompis ¿Cómo? A tus pompis agrádécelas No pues Todo ¿Todo hace vacaciones en Las Vegas? No me voy a mi casa Yo soy de Cozumel Entonces me voy el 18 Llévalo El 18 de la mañana estoy tomando un vuelo Llévalo Excepto si pasa algo muy inusual Y a lo mejor me quieren para una película O que Juan no se le hable Para que protagonice Claro Entonces por ese tipo de cosas Sí me quedaría Hubo un ofrecimiento de teatro Pero pues era como imposible Le di prioridad a mi familia Entonces Ah muy bien Como debe de ser Y entonces pues ya Vamos a ver qué viene el próximo año Pero ya saben que lo que hay Y ellos que son jóvenes Guapos Buenos actores Y meten a Puro Rucol En las novelas Sí Por favor Pero bueno así es este business Lo principal de todo esto es ser feliz Que los proyectos que te lleguen Es hacer lo mejor posible Disfrutarlo Y pues los volvemos a invitar En el posmorte Los parásitos posmorte Los miércoles Nos quedan tres miércoles 8.45pm Zamora número 7 En la Colonia Condesa For Shakespeare Y ahí podemos ver unas imágenes Exacto Y las personas que nos vayan a ver Pues les dejamos dos pases Ah no pues más bien Lo puedes refar en la red social Sí, sí, tú dinos ¿Cuántos de nosotros nos encargamos De la dinámica? No, claro, claro Sí, dos pases Por día, ¿no? De dos por uno Por día Sí, o sea Dos pases para este miércoles Dos pases para el día Exacto Ah, ya está Dos por uno Para que vayan Por favor chavos Para que vayan El equipo está increíble Las actuaciones están increíbles De todos los compañeros Este Carilú Navarro Sí Carilú Navarro Sol Méndez Roy Antonio Alcántara Daniel Rivera Ajá Y bueno Entre otros Estefi Estefi Y nuestro gran director Darío Rosales Que ahí nos anda Moviendo 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 para sus Y bueno querido Para contar historias Tú ya te la sabes Ya sabes lo que pasa aquí Ok, ok Pero Tatiana Por Dios que pasa Ah, ya sé Ya sé Sí, es cierto Se tiene que encuerar Se tiene que encuerar ¡Uy! Muchísimo Si no me encueré Con Maribu ¿Qué pasa? Pero aquí Si hay producción Mija Ah, está bueno Terminamos Fíjate que A ver Te tenemos un regalo ¿A mí? A ti Mira, te tenemos Un video de ser que madre Está increíble Sí, yo me di cuenta Tu taza No manches Oye, qué guapa ¿No se hizo yo de veras? Qué terrible Pues es la foto que me levantaste No sé si seas tú Increíble Muchísimas gracias Y la tuya Gracias, gracias ¿Y tú qué querías? ¿Qué te ibas sin taza? ¿Qué? ¡Qué chulo! Este es mi martes Ya tengo mi lunes ¿Ya tienes lunes? Y ahora este es mi martes ¿Y quién es el único? ¡Qué suerte! ¿Ese lunes que te le doble? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¡Ay! ¿Qué le hago para que yo también tenga doble? Imposible No creo que llenes eso Está bueno ya Oye chicos, muchas gracias por acompañarnos en VIP Gracias por hacernos esta bella invitación A vernos a ustedes en Parásitos Postmortem Y el miércoles ahí estamos Yo voy a ir a verlos el miércoles Y bueno, pues ya está Tenemos una cita este próximo miércoles A las 8.45 Foro Emergente 2 en el Foro Shakespeare Y lleguen temprano de verdad Porque si va mucha gente a verlos Muchas gracias chicos Gracias a ti Gracias, gracias por la invitación Como siempre Vamos a los horóscopos ¡Gracias a todos! No, vamos a un corte y regresamos ¡Adiós! ¡Levinist!